Este viernes se llevó a cabo la entrega de reconocimientos al ciudadano distinguido ofrecido por los diferentes medios de comunicación del municipio como el Sol del Bajío, TBR Comunicaciones y Vía, el Canal de Celaya. Entre los galardonados se encuentran las religiosas Siervas de la Pasión, por su ardua labor en la ayuda a madres y niños desamparados. El reconocimiento también lo recibió la maestra Cecilia Zárate por su aportación en el arte y cultura de Celaya. Ante su labor con los migrantes, Jorge Vázquez también recibió el galardón. Jaime Mijares fue reconocido por su labor al frente de una empresa totalmente responsable. El alcalde, Ramón Lemus, comentó que se necesita gente comprometida con la sociedad como los galardonados. Por su parte, el director del Sol del Bajío, Arjimiro González, expresó que a través de un comité se seleccionó a las personas ganadoras. Al evento también asistieron como anfitriones Ana Ramos, directora general de TBR Comunicaciones, y Toribio Valderas, presidente de Vía Noticias. Con imágenes de Víctor Valle, para Vía Noticias, Claudia Padilla.